Te pedí por favor, te pedí por favor Un saludo enorme del grupo KUMBAWE! ¡Woo! Bueno, mi nombre es Claudio Villegas Yo soy cantante de la banda Fundador también Nosotros nos ha ido bastante bien A pesar del corto tiempo que llevamos como banda Bueno, primero partimos tocando rock Covers así por jugar Por matar el tiempo básicamente Pero un día llegó nuestro actual cantante A la sala de ensayo Él llegó con una cumbia Dijo, mira, es una cumbia Podríamos intentar tocar algo Y tocamos y nos hemos parado con las cumbias Nos enfocamos mucho en lo que son los Vikings 5 Bueno, fue el primer grupo latinoamericano Está esta concepción de cumbia Con bronces, con trompetas y toda la onda Y yo no, solamente guitarra Y eso es lo que tratamos un poco de emular En cuanto a su formación musical Nos ganamos el FAUP, el Fondo Artístico de la Universidad del Pacífico Con el proyecto de reversionar canciones antiguas a la cumbia Elegimos este proyecto porque la cumbia responde a un ritmo que está en toda Latinoamérica Que forma parte de las raíces casi Y nos parece súper interesante lo que hicieron ellos Porque ellos eligieron 10 canciones Y a partir de eso ellos hicieron los arreglos de estas canciones Responde un poco al alumno que la universidad quiere formar Este carácter emprendedor Este carácter de alumno, de talento, del talento creativo La carrera nos ha dado todas las herramientas para poder surgir en esto de la música Que también es un tema súper difícil O sea, la música no es fácil Pero llegar a esta instancia Y que la carrera nos apoye Y la universidad nos apoye de esta manera Es algo muy positivo Documentar todo este trabajo que vamos a hacer acá Y así poder mostrar un material de mayor calidad Y poder, no sé, quién sabe grabar un disco más adelante Y avanzar en esto Quién sabe, a lo mejor Kumbago en un par de años más Se transforme en una de las bandas codiciadas en el medio